Buen día Leti, buen día Ariel a toda la audiencia de ABC Noticias Primera. Realmente después de 22 meses están inaugurando la estructura, el edificio de lo que sería el bloque C del abasto. Hay que recordar que hace dos años justamente esta parte del mercado de abasto se veía afectado por un incendio de gran magnitud. De hecho que el día de hoy estamos inaugurando la estructura podríamos decir, pero de igual manera algunos detalles quedan todavía como en la instalación de algunos generadores de la ANDE ya para su correcta habilitación que según mencionaban también las autoridades va a ser de forma gradual. También hay que tener en cuenta que las primeras personas en ser reubicadas son las que estaban en la fachada norte y también la fachada sur. Pero recién en el mes de septiembre, entonces sería la semana que viene, se permitirá el ingreso de los comerciantes que están vinculados a la carnicería, a embutidos y despensas. Ya las últimas personas en ingresar a volver a esta zona del bloque C serían unas 30 cocineras que recién entonces luego de que ingresen aquí los carniceros, los vendedores también de embutidos, estarían las 30 cocineras que anteriormente se encontraban vendiendo también aquí sus productos. Entonces, ahora mismo lo que estamos teniendo es la inauguración de la estructura, pero recién el 20 de octubre, justamente el día del aniversario también de lo que sería el mercado de abastos estaría ya inaugurando de manera oficial ya con todos los comerciantes instalados completamente. Y así como mencionaba también hace rato el intendente Mario Ferreiro, con todos los olores, con toda la música, con esa característica, o sea, bueno, con eso que nosotros tanto tenemos los paraguayos al momento de ingresar al mercado, que te empiezan a llamar, es algo completamente diferente. Entonces, eso recién vamos a tener el próximo 20 de octubre, Leti, pero ahora sí, de esta manera quedó el bloque C del abasto luego de dos años del incendio, del último incendio por lo menos. A ver si podemos hablar con, vemos ya algunas doñas mirando lo que va a ser seguramente su nuevo puesto de trabajo, a ver qué opinan de este nuevo pabellón, este nuevo bloque C, por lo que podemos ver bastante linda la infraestructura. La estructura que se montó, pero vamos a ver qué dice la gente, Fiona. No, realmente aquí tenemos un ambiente un poco festivo, de hecho que ya estamos también con algunas de las personas que se encontraban en ese momento del incendio y que ya hoy van a ser beneficiadas nuevamente al volver hasta sus antiguos puestos en el bloque C. Vamos a hablar justamente con Estefana Cuellar, que es una de las personas que ya se encuentra aquí, para comentarnos también cómo fue ese momento del incendio y cómo te sentís hoy, que ya dentro de muy poco vas a volver a tu antiguo pueblo. Y ese momento fue un momento muy difícil, pero... ¿Estás bien ya hoy con la nueva inauguración? ¿Crees que vas a volver a tu antiguo lugar que está más ordenado también más que nada el abasto ahora, esta zona por lo menos? No, es que creo, es que voy a volver en ese espacio donde me corresponde y donde fuimos muy afectados por el hecho que pasamos, ¿verdad? Y no solamente a mí me pasó, fue a varias personas, fuimos muy afectados, tanto nosotros que estábamos dentro del bloque y algunos compañeros de otro bloque también, porque en este momento, por ejemplo, nosotros estamos ocupando todavía un espacio que son el estacionamiento. Y en este momento yo me siento muy contenta y agradecida a Dios. En este momento me imagino cómo te cambiaron de repente también del lugar. Claro, ¿se entiende Leti? Que es un momento muy difícil, ellas pasaron esto hace dos años, incluso también tuvieron muchísimas pérdidas, mencionaba ella que estaban en el estacionamiento nada más. Y luego de 22 meses, volver a tu lugar es realmente algo muy importante y muy significativo también para las personas que están aquí y se ven realmente conmocionadas de repente. Así que esto es lo que se está viviendo. Tenemos también, vamos a acercarnos a otra de las vendedoras, ella es Dominga Riquelme, está viniendo de la ciudad de Itá, justamente también para saber cómo piensa ella que va a ser la intendencia, o por lo menos las personas que se encargan de controlar el abasto. ¿Crees que se va a mantener de esta manera o de repente vamos a volver a lo que era anteriormente por el hacinamiento y cosas por el estilo? Muy buen día. ¿Cómo crees que esto se va a mantener? ¿Crees que ahora que es nuevo se va a cuidar de una mejor manera? Sí, se va a mantener, ojalá, ojalá que mantiendan así. Domingo, Intendente, ¿cuándo más o menos van a volver ustedes a esta zona, ya que todavía falta ultimar detalles? En el 18 de octubre, ojalá que sea. Falta todavía un poquito de tiempo, casi dos meses. Ya poco ya, sí, estamos, nosotros estamos en el sol ahí. ¿Y qué tal ahora la venta en el lugar en donde usted está? Un poco, más o menos, ya, así nomás lo que, distinto, nomás donde estamos y todo de... ¿Pero tiene la esperanza de que esto mejore una vez que se mude? Que se me va a mejorar, porque se me va a mejorar, sí. Muchas gracias, lo que expresaba entonces otra de las vendedoras, que se encuentra ya aquí también, admirando, controlando y planificando, me imagino, en qué casilla van a estar dentro de dos meses, seguramente, Leti y Ariel.